Continuamos en El Alto, la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano en El Alto informó que no hubo casos de violencia contra menores de edad en estos carnavales. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia y los Servicios Legales Integrales Municipales de la Ciudad de El Alto evaluaron como positivas las tareas de prevención que realizaron antes del carnaval, ya que gracias a esas labores no se registraron casos de violencia contra menores de edad durante los primeros cuatro días de esta fiesta. Mire, nosotros hemos hecho varias notas de prevención, hemos aconsejado a los papás, hemos dicho no saquen a las guaguas, no ingieran bebidas alcohólicas junto a los niños y esa reflexión ha servido. Tengo a bien informar a la población alteña que no ha habido casos extraviados, los niños han estado junto a sus padres, no ha habido casos de abandono a niños y tampoco los padres se han servido bebidas alcohólicas al lado de los niños. Y debido a que aún faltan dos fechas para concluir la celebración del carnaval, la autoridad llamó una vez más a los padres de familia a no exponer a sus hijos ante hechos en los que sus derechos pueden ser vulnerados. Estamos en la mitad de los festejos del carnaval, todavía nos quedan días del carnaval. Volver a recomendar a los papás, señores papás, señoras mamás, no lleven a los niños junto con los niños a tomar bebidas alcohólicas. Tengan cuidado, vayan siempre de la manito de los niños, no expongan a otras situaciones a nuestros niños y bueno, seguiremos festejando el carnaval o de lo que nos queda el carnaval en situación sana.